Pues yo sí, yo tengo la esperanza y tengo la fe en Dios de que él diga los doctores y las enfermeras que participaron ahí, porque Milon Martínez no tiene el valor para él hacer lo que hicieron ahí. Que él estuvo y que él la hizo, sí lo hizo. Pero ahí hubieron doctores y hubieron enfermeras y el Señor me lo va a poner ante mi pie para que ellos también paguen. O sea, ¿creen ustedes que faltan personas? Sí, sí. La monstruosidad que me la hicieron a mi hija no fue Milon Martínez solo. Gracias por ver el video.